En un video nuevo que ha sido difundido en diferentes redes sociales, el historiador Augusto de Congas habló sobre César Combina, quien quiere ser alcalde de Lima, solo para demostrarle al Perú que Fuerza Popular está vivo. Augusto de Congas tildó a Combina de sinvergüenza y aseguró que muy pronto Fuerza Popular va a ser declarada una organización criminal por el Poder Judicial. También manifestó que Combina ha pisado terreno minado al aseverar hace poco que el pueblo peruano no sabe nada y que por eso quería cambiar la Constitución. Además, recordó que ya son tres los candidatos a la Alcaldía de Lima, pues junto a César Combina están en la carrera para la Alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga, con el partido que fue de Luis Castañeda Lozio y que antes se llamaba Solidaridad Nacional, Indira Huilca, que trabajó con Susana Villarán y que durante su labor como congresista ni siquiera presentó un proyecto de ley a favor del pueblo peruano. Finalmente, Augusto de Congas afirmó que hoy las basuras que no hacen nada por la vida y que han acostumbrado a vivir del Estado quieren ocupar el cargo en la Alcaldía de Lima y aunque por ahora solo de sus tres personajes, los que están postulando, faltan como 40 partidos que también van a postular a la Alcaldía de Lima. César, César Combina, César Combina, ¿qué dice? Yo quiero ser alcalde, mira lo que dice esta basura, yo quiero ser alcalde para demostrarle al Perú que Fuerza Popular está vivo. Oiga, este es más sinvergüenza que yo, hermano. Dice que él quiere ser alcalde solamente para demostrarle al pueblo peruano que Fuerza Popular está vivo. Hermano, Fuerza Popular va a ser declarado, escúchalo bien, Fuerza Popular va a ser declarado organización criminal. Fuerza Popular, hermano, ya tiene su candidato a la Alcaldía de Lima. ¿Quién es? El señor César Combina. Esa basura, ¿sabes qué decía? César Combina, te has pisado este renominado, hermano. César Combina, ex congresista, ¿o no? ¿Y a qué decía César Combina hace poco? El pueblo peruano no sabe nada, por eso quiere cambiar la Constitución. Hermano, el pueblo peruano no sabe nada, por eso quieren hacerle cambiar la Constitución. Hermano, el pueblo no sabe nada, esa basura es el que no sabe nada. Esa basura es el que no sabe nada. Y ya tenemos tres postulantes a Rafael López Aliaga, César, Rafael López López Aliaga por Renovación Popular, ex, ese partido fue de Luis Castañeda Locio, que se llamaba Solidaridad Nacional. Tenemos a Indira Huilca, que trabajó con Susana Villarán y fue congresista, ni siquiera presentó un proyecto de ley a favor del pueblo peruano. Hoy estas basuras que no hacen nada por la vida, que se han acostumbrado a vivir del Estado, quieren ocupar la Alcaldía de Lima. Ya tenemos tres. ¿Quiénes van a ponerse hermano? Faltan, hay como 40 partidos que están postulando a la Alcaldía de Lima. Ah, pero ¿saben qué dicen los medios de prensa? Dicen que Rafael López Aliaga, esa bola de grasa, ya tiene el 11% de votos en el pueblo limeño. Y tú, ¿qué opinas de las duras críticas que lanzó el historiador Augusto de Congas contra el ex congresista César Combina, quien busca llegar a la Alcaldía de Lima con fuerza popular? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!